El problema hace con la próstata, de acuerdo a la información que se le habría proporcionado, tendría cáncer de próstata. El lunes en la mañana lo ingresaron en Clínicas Caracas, que es una de las clínicas más importantes y costosas de la ciudad. Excelentes profesionales, entre ellos este doctor Horacio. Y a pesar de que tenía otro nombre, ingresaron con el nombre de Juan Aime. Tengo entendido que Aime es el apellido materno de Evo Morales, ustedes me corregirán si no es así. Pero cerraron todo el piso 8 y 9, lo invalidaron, por lo tanto, todos los que estaban allí empezaron a investigar cuál es el personaje. Primero pensaban que era un personaje de la narcotiranía, que suelen intervenirlos allí y cerrar esos dos pisos completos. Y luego se enteran quién es el personaje, porque además lo ven. Lo internan en el piso 8 de los dos pisos, en la habitación 840. Le hacen un estudio urológico, lo operan de urgencia, una operación de próstata. Y aparentemente, esto es muy delicado, pero también esta misma persona me informa que tiene cáncer. Eso es todo lo que les puedo decir. ¿Evo Morales fue intervenido quirúrgicamente? Sí, sí, intervinieron en una operación de próstata. No puedo afirmar ni negar de dónde es el cáncer, pero yo tengo que suponer que es cáncer de próstata si la operación fue allí. No, el mismo lunes en la noche lo dan de alta y lo trasladan en lugar de dejarlo en Clínicas Caracas, en vista de que ya se había regado con la información que yo di, que estaba en Clínicas Caracas bajo el nombre de Juan Aime, que estaba en la habitación 840, que sus seguidores podían mandarle flores y quería mandarle flores aprovechando que él estaba allí. Y pues entonces lo sacan a un sitio todavía más cerrado, donde no hubiera tanta gente, sobre todo gente que no está de acuerdo con lo que está sucediendo en el país y con estos personajes. Y se lo llevan, creo, tengo entendido, por la información que me dan, que es a Fuerte Tiuna, donde están resguardados desde el ministro de la defensa, pasando por Tarek El Aysami, que está medio recluido, medio preso en un palacete, que uno de los palacetes que tienen ellos allí. Y aparentemente allí tienen, con evidentemente tratamiento médico y demás, a Evo Morales. Vamos a cambiar de información. La jornada de este día miércoles, la asamblista departamental Paola Aguirre se presentó a declarar dentro de una denuncia presentada en su contra por el ingreso, la toma de la plataforma del aeropuerto internacional de Virubiro el pasado 28 de diciembre, cuando detuvieron al gobernador Luis Fernando Camacho. Paola Aguirre se abstuvo a su derecho constitucional del silencio, la asamblista denuncia una persecución del MAS en su contra. La parte denunciante, los de la ANABOL, y es verdaderamente absurdo lo que están denunciando, ¿no? Ellos están denunciando, demoran los vuelos y va todos los días, retrasa vuelos y perjudica a cientos y cientos de usuarios que no tienen dónde reclamar. Entonces, es una denuncia que no tiene ni pies ni cabeza, no tenemos miedo en consecuencia porque estamos con la conciencia absolutamente tranquila por haber cumplido con nuestro pueblo y haber salido como correspondía, como merecía el gobernador Luis Fernando Camacho salir a las calles. No me queda duda que detrás de esto está el movimiento al socialismo, está el afán del partido de gobierno de acallar nuestra voz, pero nosotros vamos a continuar trabajando. A momento de jurar a nuestro cargo como asambleísta departamental, éramos conscientes de las consecuencias de asumir con valor y coraje la defensa del departamento, y estamos dispuestos a seguir luchando porque eso es lo que Santa Cruz y los buenos ciudadanos que hay en esta tierra merecen. ¿Y otra fecha para asistir la declarada? Mañana tengo otra declaración en la FELCC de la Pampa de la Isla a las 9 de la mañana, dentro de una denuncia presentada por DIRCABI, en mi contra por el solo hecho de haber fiscalizado un bien incautado en el que se encontrarían policías, a denuncias de vecinos de Guaracachi que me exigieron como autoridad cumplir con mi deber y efectuar esta inspección. El fiscal encargado de llevar adelante las investigaciones dentro de la toma de la plataforma del aeropuerto internacional de Virguiro, Osvaldo Tejerina dijo que son al menos 10 las personas que van a declarar en este caso por la toma de la plataforma de esta terminal aeroportuaria. Osvaldo Tejerina dijo que hay civiles, hay diputados, hay asambleístas que tendrán que responder por la denuncia presentada por NABOL. La mañana de hoy al Ministerio Público ha prestado su declaración informativa ya en calidad de sindicados. Son alrededor de 10 personas inicialmente. Nótese que dentro de la toma irregular del aeropuerto ha habido un conjunto, un contingente de personas que han ingresado de forma irregular poniendo en riesgo las operaciones aéreas tanto de carácter internacional como de carácter nacional. Son inicialmente autoridades que en ese momento aparentemente fueron las que convocaron, fueron las que ingresaron, fueron las que de alguna u otra forma entorpecieron el normal funcionamiento del aeropuerto internacional de Virguiro. Sin embargo, esto es de carácter preliminar. Ya en el transcurso de las investigaciones se van a establecer todos los elementos, tanto objetivos del tipo penal como subjetivos del tipo penal. Y ahí se va a advertir la existencia o inexistencia de responsabilidad. Es a partir de este momento donde los sujetos procesales también tienen el derecho de aportar todos los elementos exigentes de responsabilidad y el Ministerio Público va a actuar de manera objetiva. Han hecho uso de su derecho a guardar silencio. Entonces el Ministerio Público ese antecedente lo advierte como una garantía constitucional. Hay, si no me equivoco, unas cuatro personas más. ¿Hay ciudadanos particulares en estas situaciones? Sí, sí, evidentemente. El diputado de Creemos, Balti Eues, también se presentó a declarar dentro de esta investigación, al igual que su colega de partido, Paola Aguirre, decidió obtenerse a declarar. Balti Eues dice que este es un proceso inventado que busca de alguna manera callar a los opositores. El pueblo está contigo, Balti, amigos, el pueblo está contigo. Nos hemos presentado, volvemos a insistir de que nosotros no teníamos nada que esconder, nosotros no hemos cometido delitos, que se escondan otros, nosotros nos vamos a presentar ante las autoridades competentes las veces que sean necesarias. Es por eso que hemos hecho uso de nuestro derecho constitucional para guardar silencio. El fiscal ha considerado que somos una persona que tiene un arraigo natural, nos han dado ningún tipo de medida, nos vamos a defender, hemos manifestado la predisposición que tenemos para que ayudemos a esta investigación y no obstaculizarla, puesto que tenemos la conciencia tranquila. Toda la población sabe quiénes somos, toda la población sabe cómo actuamos, qué hacemos, y toda la población sabe que luchamos causas justas, que defendemos la democracia, que defendemos la libertad, y si el precio de defender la democracia y la libertad es que nos procesen, aquí vamos a estar siempre, porque nunca vamos a abandonar a este pueblo. Cambiamos, hablamos ahora del proyecto Ley del Oro, porque la senadora Eva Humérez, la nota 2 por favor, la senadora Eva Humérez, pidió dispensación de trámite y voto de urgencia para poder llevar adelante el tratamiento inmediato del proyecto Ley del Oro, sin embargo el MAS no logró los votos suficientes y necesarios para esta dispensación de trámite. Tras someter a votación, la Cámara de Senadores no autorizó dispensar trámite ni voto de urgencia para debatir la Ley del Oro que fue remitida de la Cámara de Diputados, porque sólo 14 senadores apoyaron la petición cuando se requería la aprobación de 15 legisladores, por tanto el proyecto pasará a revisión de dos comisiones. Pido a las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la dispensación de la observancia del reglamento para el tratamiento del presente proyecto de ley, sírvanse a levantar la mano, levante la mano. Bueno, presidente, de 27 senadores presentes, se necesitaba 15 para aprobar la dispensación, hay 14 votos, no existe, no hay mayoría absoluta hermano, presidente. Bueno, queda retrasada la solicitud de moción de dispensación de la observancia, por lo tanto se decreta la remisión a las comisiones de planificación, política económica y finanzas y economía plural, producción, industria e industrialización. Jerjes Mercado le envió una combinatoria al diputado de Comunidad Ciudadana, Miguel Roca, quien dijo que hubo maletines negros para la aprobación de la ley del oro en la Cámara de Diputados. El presidente de Diputados le ha dicho que tiene que demostrar, y le ha mandado una combinatoria. ¿Para qué lo haría? El diputado Miguel Roca agarró la combinatoria y la rompió, dijo que no lo van a combinar ni lo van a amedrentar, dijo razón por la cual decidió romper esa combinatoria. A don Jerjes Mercado, mire lo que hago con su combinatoria. No sea de ñaco, diputado Mercado. Usted no es nadie para combinarme a mí. Y, diputado Mercado, deje de prostituir al primer órgano del Estado, que es el Parlamento Nacional, y usted como presidente es el primero que tiene que velar por la transparencia. No me venga a amenazar con procesos penales por lo que dije o no dije, para empezar. Lo que he dicho, y lo voy a aclarar, y está en video, cuando hablé, estaban hablando de que aquí había un pacto entre la bancada de Comunidad Ciudadana y el arcismo. Y yo negué enfáticamente que hubiera un pacto entre la bancada de Comunidad Ciudadana, mucho menos el presidente de la Alianza, y el arcismo. Dije, y me cito textualmente, como quien dice, han circulado maletines negros por debajo de la mesa. Esa es una expresión que se refiere, no a un maletín físico de color negro que vaya uno a saber que tiene su contenido. La expresión, para cualquiera, a buen entendedor, pocas palabras bastan, aunque sea muy necio, muy tonto, se entiende que es una denuncia de tratos turbios. Y me ratifico, en la denuncia de esa turbiedad.